Présteme unos anteojitos. Bueno, sí, Evisa. Yo te hago los violines con... Escucha, hoy hablamos de libros, ¿ok? Así es. La consigna del día de hoy va por ahí. Así que queremos que hagas memoria, que pienses un poquito en esos libros que te acompañaron en tu infancia. A ver, libros que te leían cuando eras chiquito. Mirá, hoy es el día del lector, ¿ok? En Argentina. Y por eso, en los 15 mejores hablamos de libros y de recuerdos. ¿Cuál fue el primer libro que te leyeron tus papás de chiquito y que no olvidás? ¿Cuál fue el primer libro que leíste vos en la primaria y cuál es el libro favorito que tenés? ¿Qué? La música. Me siento en el jardín japonés. No, jardín japonés no es oriental. No, perdón, perdón, perdón. Me siento en el Malva. Ah, puede ser en el Malva, el museo. Y suena en el museo suena esto de fondo, ¿o no? Sí, 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 en un museo. Yo me siento como en un parque todo verde. Cerrá los ojos, cierren todos los ojos. Sí. Cierren los ojos. Parque verde, tulipanes de colores a mi alrededor, un solazo tremendo. Solazo. Solazo, solazo. Y yo con un vestido largo, una canasta y un sombrero. ¿A qué huele eso? A tulipanes. Tulipanes. ¿Hay una bicicleta cerca? Hay mi bici con canastito, obvio. Y un libro. Y un libro. En la canasta. Sí. ¿Lista para leer qué? Blancanieves. Blancanieves y los siete enanos. Qué gran momento ese. ¿Ya puedo abrir los ojos? Abrilos. Es la primera vez que estoy conduciendo con los ojos cerrados. A ver. No, y ahora estoy acá en los quince mejores. Te quiero morir. Te juro que vi el tupper que te habías llevado con sanguchito de mía. Qué rico. Bueno, pará. Vamos a viajar en el tiempo. A ver. Porque queremos rememorar esos libros que nos leían de chiquitos. A mí yo tenía un libro que era gigante. Que tenía todas las historias metidas adentro de ese libro. No sé, ¿cómo se llamaba? Este es Hansel y Gretel. Bien. Tenía, bueno, Cenicienta, Minotio. ¿Te gustaba después ver las películas de los libros que le diste? Por lo general yo primero veía las películas, después el libro. Si no, no me atrapaba, ¿entendés? Ok, ok. ¿Es el camino que hay que hacer? Que veo que es al revés. Es al revés, ¿no? Primero leerlo, te lo imaginás. Voló la imaginación de la cabeza y después, bueno. Por lo general, las películas están basadas en libros. Nunca ves libros que están basados en películas. Como Harry Potter. Como Harry Potter. Tenés todos los tomos que te toma una vida en leer todo. Ay, de verdad. Es un tomo de Harry Potter. Y después tenés toda la saga de pelis. Tal cual. El Señor de los Anillos también es otra película que está basada en libros. Bueno, hablamos de todo eso hoy acá en Los 15 Mejores. Queremos que se sumen a Arroba Quiero Música TV, ¿ok? El mundo mágico que son los libros. Y no estamos tan acostumbrados, quizá lo digo por mí. Hablo por mí, ¿no? O en mi grupo de amigos. No lo veo. Tan acostumbrado el hábito de leer. Sí. Quizá sí leemos el diario. Va, el diario ya no sé si tanto. Pero mucho, mucho. Internet. Mucha noticia en el portal, ¿viste? Mucha información instantánea. Pero digo, está bueno, Info que te abra la cabeza. Y vamos quizá a compartir acá en Los 15 Mejores un poco de esta data entre todos. Che, les recomiendo este libro que está bueno. Dale, seguimos con las recomendaciones entonces. Entonces hoy, Marta, me encantó. En un rato empezamos a leerlos. Hace un rato le dijimos, chau, Visa. Ahora le decimos, hola, Visa. Dame, Visa, por favor, porque estamos en los 15 Mejores del Urbano. Está Duki. Está en mi...